Hola amigos, soy Ana Pariona desde el Pulgarcito de América, El Salvador. Veamos el siguiente segmento. El equipo de estilos te ve en su recorrido interno. El equipo de estilos te ve en su recorrido interno. El maligno la mantuvo privada de libertad en una de las famosas cuevas que hay en el lugar. Sin embargo, nadie sabe si la encontraron con vida o si fue rescatada por su padre. Solo fue encontrado un escapulario que María portaba en su cuello en el día que fue secuestrada por la entidad maligna. Su padre, Rosendo Renderos, decidido a no dejarla en las garras de Satanás, salió en persecución de este cuando cayó a la noche. Satanás, acosado por todos los arrendatarios del hacendado, huyó atravesando las montañas y derribando parte de ellas con un golpe. La mitología dice que desde entonces y debido a la forma de arco que el fuerte golpe talló en la cordillera, fue denominada Puerta del Diablo. Este lugar está ubicado en Panchimarco, a solo una hora de San Salvador, en Salvador. Para Estilos TV por Telemundo, canal 47, Ana Parigana.